Vamos a hacer un ejercicio a continuación más allá de lo que usted lee en los periódicos. Yo les voy a revelar algo que está pasando en nuestro país ahora mismo y que quizás ha pasado de largo porque la atención pública ha estado en el caso de la arquitecta Rosado, algo que no debe sorprendernos dado la magnitud del hecho en sí. Pero a la par con eso están ocurriendo cosas en nuestro país al más alto nivel en el juego de poder. Pero ¿qué es eso que está ocurriendo que se concatena con dos titulares que hicieron acto de presencia en las noticias de hoy? Uno tiene que ver con la magistrada Jenny Berenice y el otro tiene que ver con una afirmación sorpresiva que hace el poder ejecutivo. Pero si digo sorpresiva como que me quedé corto. Una afirmación que contradice el accionar del mismo poder ejecutivo. Pero primero vamos con los hechos. Señores, en la denominada lucha contra la corrupción que muchos desde el bando opositor han llamado retaliación, persecución política, etc. Hay un capítulo que no se ha cerrado y es el que tiene que ver con el expresidente Danilo Medina. Pero en esta ocasión el simple hecho de vincular a Danilo Medina con los gemelos fantásticos y con la indomable la procuradora Miren Germán, así como el presidente Luis Abinader, desencadena digamos reacciones que van mucho más allá y que tocan al mismo tiempo varios aspectos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el Ministerio Público y la Procuraduría, entiéndase los gemelos fantásticos y la indomable, se han puesto de acuerdo ellos. ¿Y por qué digo ellos? Porque ha sido bajo el criterio de estos tres. Y digo estos tres no en el estilo que lo dijo en esta plataforma el abogado Carlos Balcácer cuando dijo estos dos. No me refiero en esos términos. Ellos han determinado que ha llegado el tiempo de Danilo Medina. Ellos ya están enteramente de acuerdo en que el verdugo debe respirarle al cuello a Danilo. Se han complotado. Digo no, creo que complotado puede ser respectivo. Lo cierto es que ya ellos quieren que la parca alce el artefacto aquel sobre el cuello de Danilo Medina. Pero se han encontrado, según ellos, de manera sorpresiva con la negativa de Luis Abinader. Nosotros hemos dicho acá de manera categórica en múltiples ocasiones que el presidente quiere preservar la figura de Danilo Medina para el año 2024. Porque con esa realidad mataría no dos, tres pájaros de un tiro. Número uno, mantiene dividido el voto de la oposición. Número dos, nadie puede hacerle competencia a Danilo en el PLD en caso de que este fuese el candidato. Y eso a su vez es una realidad que va a dividir ese partido más allá del binomio Leonel Fernández-Danilo Medina. Cuando digo binomio, obviamente me refiero a estos dos polos. Porque ahora entonces el partido tendría descontentos a Margarita. Bueno, Margarita es, digamos, el preservativo de Danilo, pero bueno, uno nunca sabe. A Francisco Dominguez Brito y a Abel Martínez. Oigan bien. Y punto número tres, un candidato vulnerable, un candidato endeble, al cual pisarle una cola tan larga como usted decir que va, digamos, que cubre el famoso puente de Gonzalo Castillo. ¿Lo recuerdan? Pero ahora, luego de dicho esto, que a mucha gente no le hace sentido, pero no le hace sentido porque ve la política con la ingenuidad de la vida cotidiana. A esa gente le parece increíble que Luis Abinader esté interesado en eso. Pero es que en términos políticos eso es lo que le conviene. Ahora, yo quiero que ustedes vean este primer titular. Véanlo en pantalla. En ese titular se le dice a la opinión pública que el Poder Ejecutivo ha decidido que el año próximo el presupuesto que tendrá la Procuraduría y con esto, a su vez, también el Ministerio Público será menor. Esa decisión es ilógica en cuanto a lo que acaba de hacer el presidente. Señores, el presidente le autorizó hace unos meses un presupuesto complementario a la Procuraduría. Le dio más dinero, lisa y llanamente. ¿Y cómo es que el hombre que decide darle más dinero a un organismo del Estado el año próximo le va a dar menos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el juego de poder con la decisión de Luis Abinader? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Lo que se está buscando con esto es una reacción de choque. Usted acorrala a su adversario, aunque no necesariamente en este caso sea acorralar. Pero la Procuraduría que necesita más dinero, de repente se encuentra con que el Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente, le está diciendo que no le va a dar más dinero. ¿Qué hace Miriam? O tiene que ir a hablar con el presidente o una vez más mandar a un emisario para que trate de resolver ese tema. Y de allá para acá el emisario viene con el mensaje de que el presidente no tiene problemas con eso, pero que él necesita que se, digamos, que se redimensione el tema Danilo Medina. Y ese redimensionar pudiese significar, mira, ahí está fulano suelto, ahí está fulano, me engano su tanejo, caen al atrás de eso, pero déjenme ese hombre suelto. Por ahí anda la cosa. No, digamos, sería muy arriesgado de nuestra parte decir que esos son los términos que se van a usar. No, pero que el presidente decida quitarle o negarle un mayor presupuesto el año que viene a la Procuraduría y al Ministerio Público. No busca más que hacer que ellos vayan transitando el camino político que le interesa a Luis Abinader. Yo voy a decir aquí ahora algo que a mucha gente no le va a caer bien. Olvidémonos de justicia independiente. No es verdad que si Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho hacen algo que afecte la prolongación en el Palacio Nacional del presidente, él se va a quedar de brazos cruzados. El poder no funciona así. Al menos no en estos países del Caribe y menos en República Dominicana. ¿Por qué razón el presidente le va a quitar presupuesto para el próximo año al Ministerio Público y a la Procuraduría por lo que acabo de plantear? Ahora, otras declaraciones que son parte de este lío que estamos revelando son estas. Mírenlas ahí. Jenny Berenice, la magistrada, dice que son más los casos que se están investigando y que si la gente supiera se indignaría aún más. ¿Qué está haciendo Jenny Berenice con esta declaración de manera inteligente? Nos está programando para que nosotros como sociedad civil preguntemos y cuestionemos, pero ¿y cuáles son esos otros casos? Pero cuando se está transitando un camino tan delicado en el juego de poder, incluso desde donde usted hace esas declaraciones cuentan, ella las dijo estando en la UAS, que es, si se quiere, el ícono por excelencia de la desobediencia civil, de la protesta en República Dominicana, aunque en estos últimos años lo ha sido la Plaza de la Bandera, pero nada más icónico que la UAS para dar declaraciones subversivas. Digo en este caso subversivas en el buen sentido. Por eso Jenny Berenice habla de otras investigaciones que aún no han salido y ante las cuales la gente se indignaría. Esto no solamente es hablándole al presidente, sino enviándole un mensaje al propio Danilo Medina, que no les quepa a ustedes la menor duda. Ya tienen a Adán Cáceres, ya tienen a su hermano Alexis, ya tienen a Jan Alain, y tienen a otros ahí que se me escapan los nombres ahora, y solo quedan unos cuantos fuera. Así pues, esos dos titulares, uno que dice que el Poder Ejecutivo le va a dar menos dinero el próximo año a la Procuraduría y al Ministerio Público, y el otro, donde Jenny Berenice dice que hay investigaciones que la gente desconoce que suscitarían más indignación todavía, ambos titulares están conectados a través de la revelación y el análisis que acabamos de hacer. Como se deja ver, en temas del juego de poder, conviene siempre no conformarnos con las informaciones y pasar siempre al análisis. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, te garantiza que cuando compres tu ticket de viaje o te quieras perder en un circuito hotelero, ahí no va a haber ningún problema, seguridad total, pero también el precio más competitivo del mercado en los distintos planes de estadía hotelera. Y a eso súmale que si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, medicamentos a un 20% de descuento, abierta de lunes a domingo y encuentras una sucursal en prácticamente cualquier punto de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Hemos habilitado un cupo para 15 personas que quieran conocer el fascinante mundo de la creación de contenido en YouTube. Esto es totalmente gratis. Vamos a impartir un taller. Vamos a escoger 15 perfiles. Escríbenos a resortemedia.gmail.com. Repito, resortemedia.gmail.com. Allí no vas a dejar tu nombre, si eres emprendedor o si trabajas, a qué te dedicas, para qué quisieras tener tu propio proyecto de YouTube. Tienes que darnos la mayor cantidad de información posible para poder seleccionar los perfiles de las 15 personas que estarán compartiendo con el equipo de Resorte Media y de las distintas plataformas que producimos hablando de la confección de contenido en YouTube. Así que espero por tu perfil. Los voy a leer todos y junto al equipo vamos a seleccionar los primeros 15. Sigue la cantaleta del proyecto de ley de extinción de dominio. Ya nosotros, y más en particular, un servidor dio su negativa al mismo porque tal cual está articulado actualmente es una, digamos, violación total a algo básico en el ser humano que es la presunción de inocencia. Porque bajo el marco de la ley de extinción de dominio tal como está confeccionada ahora, tú tendrías que comprobar la licitud de tus bienes. No se trata de que quien te acuse tiene que comprobar que no son lícitos. No. Tú tienes que comprobar que esos bienes son lícitos. Lo cual significa que se está actuando bajo el marco o la presunción de que tú eres culpable. Y eso no es agradable en lo absoluto. También planteamos que Estados Unidos está promoviendo esto, pero desconozco si el gobierno norteamericano sabe qué es lo que se ha estructurado aquí o si fue el mismo gobierno que nos mandó eso. Pero en todo caso, no va, no es cónsono con el espíritu de la cultura norteamericana a nivel jurídico, en donde la presunción de inocencia es un pilar inquebrantable. Pero junto a eso, quiero introducir un elemento perturbador que habla de la doble moral de la clase política dominicana e incluso de los empresarios. ¿Qué es lo que se persigue supuestamente con la ley de extinción de dominio? Bueno, entre otras cosas, que si se da un asunto de que, ya sea por blanqueo, por lavado, o una actividad corrupta, pues una persona o un grupo de elementos logra hacerse de riquezas, el Estado logre, digamos, expropiar esos bienes. Pero hay algo que no me cuadra, si es verdad que tenemos un interés de acabar con esa práctica. Nuestro país, a pesar de que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar de que el mismo Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Daniel Medina y ahora Luis Abinader son presidentes proclives a Estados Unidos, amén del tema chino. ¿Cómo es posible que, y ojo con esta pregunta que voy a hacer, ¿cómo es posible que nuestro país no tenga un tratado o más bien un acuerdo impositivo con Estados Unidos? Un acuerdo que, por demás, beneficiaría a los ciudadanos dominicanos que, o a los dominicanos, que reciben dinero de Estados Unidos. Porque bajo el marco de ese tipo de acuerdos fiscales, el monto o la base impositiva que se le retiene a una persona es apenas de un 10%. Uno imagina que el resto tendría que declararlo en República Dominicana, pero ahí el asunto es mucho más fácil. Pero no es así. República Dominicana no está en el listado de países que tienen acuerdos fiscales con Estados Unidos. Y eso te perjudica a ti y a mí. Porque los países que tienen acuerdos fiscales con Estados Unidos, ese país le retiene un porcentaje mucho menor del que te retiene si tu país no tiene acuerdo fiscal. ¿Pero por qué no lo hace? Porque a República Dominicana no le interesa. No le interesa a los políticos, no le interesa a los empresarios, porque ellos saben que ese tipo de acuerdos de colaboración fiscal tiene una mayor rigidez en cuanto a la transparencia de los datos financieros. Y esa transparencia, señores, es algo que no le interesa a ningún elemento de poder a nivel político ni económico en República Dominicana. Por eso es que nuestro país no tiene un acuerdo fiscal con Estados Unidos. y por eso es que me parece que una de dos, esa ley de extinción de dominio o no se va a aprobar o la razón por la cual, y esto es una ya conjetura mía, una presunción mía, la razón por la cual esa ley está al revés y la razón por la cual se quiebra la presunción de inocencia es precisamente para traerla con una debilidad tal que se convierta en el error calculado que impida que se apruebe una ley de extinción de dominio en la cual se debería garantizar la presunción de inocencia. ¿Me deben entender? Estoy planteando de que existe la posibilidad, según mi conjetura, de que esa ley la hayan planteado así, violentando la presunción de inocencia para que se dé un falso debate en el cual se termine promulgándola cuando? Nunca. Porque todos nos vamos a quedar ingenuamente mirando hacia ese error calculado. La ausencia de la presunción de inocencia.